Unos 700 funcionarios a favor de la propuesta del equipo de gobierno local de suprimir el seguro médico privado para siempre a cambio de acabar con los recortes y volver, por ejemplo, a la jornada de 35 horas semanales, después de una votación en la que el 90% del colectivo votó a favor de esa opción. Frente a 1.500 empleados laborales del ayuntamiento representados en el comité de empresa que deciden en asamblea sin votación secreta y con solo 400 asistentes aferrarse a la idea de mantener su reivindicación y tenerla en suspenso hasta que en un futuro sin determinar puedan volver a exigirle al ayuntamiento una cobertura sanitaria privada, además de la que ya tienen con la seguridad social. Votar, no votar. Yo es que entiendo que cuando se quiere escuchar a los trabajadores del ayuntamiento de Marbella no hay mejor forma que la votación y además que la votación en urna de forma secreta de todos los trabajadores, donde se va a manifestar lo que verdaderamente quieren y se planteen en cuanto a la oferta del ayuntamiento a los trabajadores. No fue así. Yo lo lamento. Digo que siempre es importante escuchar. Escuchar a todo el mundo y no hay mejor forma para saber que lo que se escucha es la realidad que la votación en secreto. No se planteó de esa forma. No se va a permitir que los trabajadores puedan votar la propuesta del ayuntamiento de Marbella. Nosotros no nos vamos a mover. Impertérrito. No hay seguro médico privado. Así pues, la postura del regidor es tajante. O renuncian al seguro médico privado para siempre o se mantendrán durante los próximos tres años los recortes que puso en marcha el anterior gobierno del PP para ajustar las finanzas locales a la ley de estabilidad presupuestaria.